y ahí está muy bien verificando que se vea todo bien que en este corte dale margen perfecto estamos muy poquitos de siempre pero acá estamos dibujando a nasuna y toga me di cuenta y corte la imagen que estará esto ya quedó cortado bueno lo primero vamos a colorear a nasuna que es la waifu de temporada bueno recién se estrenó bien el primer capitulo el miércoles peoría apenita pero ya había visto el trailer y ya había visto varias partes del manga por ahí lo primero que dije es que el protagonista se parece mucho al de Nagashikashi y resulta que es el mismo creador así que no era de extrañar por eso tenis estilo así con los ojos medio raros los personajes medio flacos así que eso explica muchas cosas diría exacto que como siempre mi micrófono se escucha muy bajo así que suban el volumen a lo que el parlante que tengan Bueno, se suponía que ayer Tenía que hacer el stream, pero No me sentía bien Llegué a casa, tenía un dolor de Dolor de cabeza, me molestaba la vista Pero dije, tengo ganas de dibujar algo Entonces me puse a dibujar Pero hasta ahí llegué O sea, dibujé esto Pero para determinarlo Ni hablemos Porque ya no me daba la vista Me palpitaba mucho el ojo Como para seguir Así que lo deje ahí Así que mejor lo terminamos ahora Está bueno el último esto Son música not to eat sin copyright Aunque si no me bajan el video ha sido cachetazo ¡Gracias! 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 y el creador es de Dagashikashi y principalmente hago este dibujo porque la primera vez que lo vi además de que se pareciera al protagonista de Dagashikashi es que se parece mucho a TOGA de My Hero Academia Boku no Hero My Hero Academia y haciéndote dibujo es más notable la comparación o sea, el peinado es demasiado similar es como un flequillo que le tapa la mitad de la oreja y tiene como unos moños al costado si bien la Nasuna tiene como una trenza, una rosca y TOGA tiene como unas pelotas tipo chungli es bastante parecido la cara tiene esos distintos colmillos de bueno, esto tiene sentido porque es una vampira pero TOGA también tiene los colmillos en la boca así que son bastante parecidas algo que suelo hacer a veces cuando me gana la creatividad es que hay veces que veo personajes en un anime que se parecen a otro personaje que vi en otro anime entonces cuando puedo, no siempre, eh dibujo las dos personas juntos así la gente se da cuenta de que son bastante parecidos o al menos para mí me pareció bastante parecidos después otras boludeces como personajes con el mismo nombre esta Hinata de Bokunna Hinata de Naruto y Hinata de Wataten del anime de la Miané dos Hinatas, eh y después hay otros Hinatas que... Hinata es tanto nombre para hombre como para mujeres ¿se está grabando? ¿se está grabando? ¿se está grabando? muy bueno me gusta hacer dibujos en el... que hay dos personas que se parecen tampoco hice tantos hice uno que es... era demasiado el parecido hay un personaje de un anime llamado Seiko No Black Misty dicho en latino la espada sagrada creo que era que hay un personaje que se llama Aria que es así como una... chica normal con tipo una princesa y después hay un anime que me gusta que se llama... Seitokai Yakuindomo que... hay un personaje que también se llama Aria ahí arranca la casualidad y el personaje también se parece mucho a esta otra Aria de... la espada sagrada tiene el mismo color de pelo el mismo peinado el tema es que son mundos diferentes uno de pelea tipo medieval y el otro que es... es una comedia así de escolar como muchas pero ahí arrancó esta sección de... personas que se parecen pero... son de otros mundos y en la industria del anime hay un montón siempre te vas a cruzar con el mismo prota mismo peinado mismo todo pero en otro anime si ves un... como las madres con el... el peinado de la muerte el peinado tipo trenza hay miles por eso salió que me... da la casualidad que todas tenían ese peinado todas se murieron después se murieron eh esta bueno eh que se yo podes comparar un montón de personajes es casi como cuando te ponen una imagen de Gohan Goten o... Goku y te dicen quién es qué onda todos... todos tienen la misma cara eh incluso una vez vi un video que decía cómo sería Krilin con pelo de Goku y onda le ponían el pelo de Goku y una nariz y era Goku una sopota madre eh y así hay un montón de cosas y arranqué mucho más temprano dado que ayer no puedo hacer esto nada volviendo a los parecidos hay uno que se dio hace poco que es del anime de Takahisan la frentona y el de los Power Rangers no... no me acuerdo cómo se llama el anime pero ese del Power Ranger que se enamora de la villana es igual es... uy... justo... no... es... es Nishikata boludo es Nishikata Power Rangers a mí no me jodés es Nishikata Power Rangers ah... en esta semana se estrenó la tercera temporada de Ha Shin Chan dropkitu el anime de la... como se quiere esa bestia es como una sirena pero en realidad es una serpiente no... unita serpiente Ay no me acuerdo como se llama ese bicho El Monster Musume estaba también No me acuerdo como se llama ese bicho Mira, bueno, la chica serpiente Es un cago de risa ese anime Ambos, tanto Monster Musume como Hashim-chan Pero bueno, Monster Musume ahí antoja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ahí está, lean. Otra vez este nudo desde la otra cuadra. Y sí, siempre se me va a escuchar rebajo. Con este micrófono, o con cualquier micrófono, no sé de qué pasa. Subirle el volumen. Total, la música está rebajo. Si encima que no se me escucha la música al mango, voy mal. La voz de dos, hijo de puta. La voz de siempre, siempre tengo esta voz. No se puede cambiar la voz. Nada, ayer pensaba terminar este dibujo. Va, sí. Lo hice el dibujo, pero me faltó colorearlo. Lo que pasa es que llegué y me dolía la cabeza, me dolía la vista. Y con su orden, termina ser esto, que es un logro, la verdad. Pero no da para seguirlo y terminarlo. Apenas lo termine, me fui a dormir. Pum, whip. Y a dormir. Hubieras streameado al de Jujutsu Kaisen que hiciste. Te quedó re piola. Ese sí hubiera quedado bien para el stream. Perdiste una oportunidad ahí, lealte. Ese re vendía. Pero qué onda, ¿vas a streamear al de Libra o no? Estás ocupado. Te quedó en la parte. Y aeté. ¡Wow! Que fiarca Vieron este clima de mierda que está como nublado, de que llueve y que no llueve Y a ver que dijo legal Los moderadores no me dejan hablar, a ver que... Vergas eh, son un maleducado Ahí está Gracias papá, arranqué la tercera temporada de Tokyo Ghoul, se llamó Tokyo Ghoul Re Cambié el estudio de animación y la historia me parece una verga Viste, te dije que la segunda temporada era una cagada de Tokyo Ghoul Viste, no ganas eh Me parezco disco rayado, pero siempre la segunda temporada como le cagan Lo mismo pasó con Promis no Neverland, no sé si lo viste Que en su momento pegó re bien Y una cagada Tercera, la segunda la cagaron Ah, la tercera, ah bueno Entonces no me das la derecha eh Bueno, si la segunda te gustó está bien La tercera la cagaron, mira vos En algún momento la cagaron eh Ah, y estaba diciendo de Promis no Neverland Es otro anime que en su momento pegó un montón Que es sobre Un orfanato donde hay unos pibes Que Siempre lo comparan con pollitos en fuga Porque el chiste es que Es un orfanato donde crían pibes para Venderlos a unos alienígenas Algo así y se los comen O sea es una granja de niños Entonces los pibes tienen que ver Como mierda salen de ahí Sin que Los cuidadores no se den cuenta Si me metete al chat de vos Así te escucho mejor Dale Ahí vamos al discord Donde empiezas a Voy a poner La cartelita aquí A ver discord ¿Cuál es el? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Ahí está Ahí está Ah, más boludo Pero Bien, ahí subile el volumen al mango Y me vas a escuchar bien Ahí acopla y todo Mal Sobo, boludo Eco, 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 eco Ahí está, ahí ya no se escucha Sí, ahí te escucho Bueno, ya queda bien en claro que Mi micrófono es una cagada Y siempre se va a escuchar re bajito Ah, era eso, es el discord Tiene poderes, eh Obvio Eh, sí, estaría bueno Sabés que el otro día jugué así Con los compañeros de la facultad Que, bonda, tenés un juego en ¿Cómo era? Eh, Steam Y podés invitar a alguien Y no hace falta que esa persona tenga una buena compu Porque es como Vía stream el juego Ah, es culpado, eh Tapeala eso, eh Lo malo es que no tengo ningún juego en stream Lo tengo ahí nomás Ven, sí, Steam, eh Steam, stream, eh En Steam No tengo ningún juego Todo lo bajo pirata No sé, aprovecho que estamos hablando boludeces Y transmitilo, eh Dale, anda, tranqui Dale, anda, tranqui Ah, como si fuera de acá, no Claro, eh Anda, dale Yo te espero, dale Eh Salud, eh Y bueno Y bueno, con los cambios de clima Hay que cuidarse Mierda Y vieja también Está saliendo Viste hasta que le quedó la zona Uy, que macán, eh Yo por suerte estoy bien, pero ahí no más, eh Siempre me despierto hecho mierda, pero ya Avanzando al día, eh Me recupero Yo igual Pasa que yo tengo alergia encima Apenas hace frío ya me empieza a chorrar la nariz y todo Y... Sí Y todo está bien Sí Sí Y creo que vos me viste Cuando estabas en el cumpleaños de Thalass Cuando yo estornudo No estornudo una vez Estornudo como dos o tres No termino más Uy, ¿por dónde fue el cumple de Thalass? Eh, qué sé yo Te lo digo Alguna vez que me habrás visto Estornudo como... Como... Una bocha Podría decir que el cumple de Thalass Y lo que no me acuerdo es la vida esa que llegó Que se reía por todos Jajaja Mal Jajaja Pero bueno, eh Eso sirve para los comediantes Se caga de risa la mina Eh Jajaja Jajaja Qué hijo de puta Jajaja La re remada Jajaja 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 Mal Jajaja Re exagerado Oye, eh Qué buena tarde, eh Recuerdo que le había preguntado a Leo Sí, pero ¿por qué? Vos sabías que Leo dibujaba como el orto Cuando peleabas a Lee No le decías nada a Lee Porque, bueno, le decías Estaba buscando Para hacerse enojada La verdad es que era muy bromo Sí La verdad que dibuja como el orto Jajaja Jajaja Mal, se re da vuelta Era así con todos, eh Eh La verdad es que lo genial Le mandó el dibujo Y dijo que le había hecho un chavo Jajaja 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 Pero bueno, ese día estuvo bueno Encida Estuvieron toda la tarde sacándome el cuero a mí De que ¿por qué me separé de mi ex? Y eso Ay, vos estás dolido Estás tomando para olvidarla Hijos de puta Me están jodiendo tanto Pero bueno, después lo empezaron a joder a Darío Por la ex tóxica Que es mi amiga Jajaja Jajaja Posta era así de tóxica Posta es así y sigue Bueno, ahora no sigue tanto La veo cada tanto Porque era una compañera del colegio Y... Si, estaba Era así re tóxica A mí también Me hizo escena de celo Y yo solo soy el amigo Nunca me la volteé ni nada Jajaja 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 No onda, encima yo No... No los puse a culiar los dos Solo fuimos a un evento Ahí en el planetario Estaba mi amiga Y... Estaba Talas Y se presentaron Que se yo Y en menos de una semana Ya estaban de novia Y yo... Mierda Sí, pegaban onda re bien Sí, pegaban onda re bien Sí, pegaban onda re bien No, lo que tenía mi amiga Que además de ser tóxica Siempre... Se ponía de novia Con... Nuestros... Nuevos amigos Jajaja 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 Sí, mal... Sí... Estar así Y encima Después le sale un quilombo de la nada Que... No, porque yo lo soñé Y es así Y las cosas que sueño Se cumplen Ay Dios Eh... Mal... Eso fue el quilombo De por qué se separaron ¿Por qué? Eh... Onda estaba Talas Que había ido al correo Porque había comprado Que se yo Como unas... Unos dibujos Y... Quedó ahí en la aduana No... No le llegó a la casa Y... No sé... Onda le compró A un dibujante Como una... ¿Cómo es? Postales Algo así Y... No sé... Como... Las envía o algo así Pero se supone que te tiene que llegar al domicilio Y... Si es algo del exterior Te... Te queda ahí en... El correo O la aduana No sé... Tiene que pagar para retirarlo Por ejemplo... Yo cuando... Yo cuando... Conocí la plataforma Wish Dice que te sale la publicidad en Facebook Compré algunas boludeces Tardaba como un mes Pero me llegaba a la casa Y en un momento Dejó de ser tan así Y... Ya no te llegan más las cosas Se quedan ahí en el correo Y vos tenés que ir Hacer el trámite Pagar Para retirarlo Y... ¿Qué correo sería? La... No... La verdad... Ni idea... Pero no... Ni idea... Supongo que un correo extranjero... Que se yo... La cosa es que... Ya no puedo comprar por Wish Porque se queda ahí Y no me lleva nunca más la casa A diferencia... Claro... El trámite ahí en el correo Yo no lo estaba acompañando Porque en ese momento Estaba laburando Pero estaba... Un amigo mío Así que... Me comentó cómo era la cosa Estuvieron ahí todo el día Porque... Talás otra cosa que tiene Es que... Va al igual que mi amiga O sea... Conoce a alguien Y ya... Ya pega onda de una O sea... Yo primero lo conocí a Leo Y... Después... Lo... Llevé a Talás A los eventos Le dije... Hacete... Un fanzine de Milena Vamos a eventos Y vamos a ver si vendemos algo Y apenas se... Conoció con Leo Ya... Eran los mejores amigos Y... Todo eso... Ese fue el evento Que me conoció a mí Que no conoció a Leo Sí... Y eso... Sí... Viste que... Conoce un ratito Y ya se... Se hace el mejor amigo De toda la vida ¿Eh? ¿Por qué? Onda... Talás conoce a alguien Y al toque ya se hace... Mejor amigo Así de la nada ¿Eh? Dice el chabón Cuando lo conoces cae bien Dice... Claro... Uh-huh... Pero después se muestra ¿Qué no? Claro... Después muestra la hilacha Claro... Y... Onda... Volviendo a la historia Era eso... Estaba en el correo Todo fumándose... El... El garrón Todo el trámite Para retirar las postales Esa... Y la... La mina... Le llama... De la nada Y dice... ¡Hijos de puta! ¿Qué hace yo? Y... Sí... Y... Y... Y onda... Él no sabía nada Y decía... No... ¿Por qué vos sos un infiel? Algo así... Yo soñé que... Me engañabas con otra... Y qué sé yo... Y el chabón... No tenía ni puta idea... Encima era un sueño... Entonces... ¿Cómo mierda? ¿Qué querés que te diera? ¿Qué querés que te diera? Eh... Creo que estuvieron unos meses... No me acuerdo bien... Tampoco estuvieron tanto... ¿Han agarrado el hielo? Sí... Obvio... Si él me... Si... Tal vez me contaban que agarraron... Ah... No... Qué feo... Pero... Sí... La verdad... Encima que... Es una amiga mía... Que la conozco de Simbel... Pero bueno... Qué sé yo... Qué importa... Sí... Claro... O sea... Bien... Está bien que Prozuma... Total... Nunca la pone... Jajaja... 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 ¿Qué es esa duda? Yo una vuelta le pregunté si... Esa... Había sido la única novia que tuvo... Y... Me dijo... No... Por suerte... Antes... Tuve... De novio... Jajaja... 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 Le preguntaban... Si ¿No? Si... Pero qué sé yo... Yo le creio... Andás ahí... Jajaja... Jajaja... Un amigo mío que... Estábamos ahí... Imen Cruz del Barrio y todo... Y... Eran todos... Más chicos que yo... Si... Esaibija... Se escucha ahí no? Si... Se escucha entonces... Y... Nada... Se había comentado... Que... Que no había tenido... Claro Bien Ah, bien Claro Claro Ah Claro Si 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 Sí Lo regarada No, acuerden cuando se enteraron a los amigos y no les conté que era mentira, ¿no? Descantaron No, quedaron sin idea. Muchos se enojaron porque decían que... Claro Cuando era un raro, se vio, virgen me tiene que ver igual que ellos Mal, se la racía ahí Jajaja La venganza fue ahí Hijo de puta, que peso mía Vale Sí Ok, tampoco está Claro Ah, sí Claro Mal, es el tema Te la da de canchero Uy, la puta madre Me olvidé sacarlo Porque estaba revisando No, estaba revisando el WhatsApp Entonces pongo eso para que no se vea Yo tengo un espectador ¿Capa? A ver, ¿qué está haciendo el señor Fugás? Ah, bien Buen color Ahora sí, soy yo Apenas estamos en invierno Y ahí andamos Ayer estuve en una entrevista Por eso anduve ahí por Belgrano Lo de siempre Los call center Que querían Se querían que venda algo Como suscripción a Direct TV ¿Crees que era? Va, era uno eso Para vender cosas de De la tele Alguien entró Perdón Alguien entró a Discord Y no se identificó ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya va a aparecer Ah, eh Agus y micrófono Bien, eh Grande Agus Ahí se escucha Sí, te sacamos el cuero Buenas Agus Buenas Agus Está soplando mucho El mío se escuchaba Para la mierda Así que seguro Me estás escuchando Arro abajo Al final Brisa Estaba viva Viste Creíamos que había muerto Ah, apareció Apareció ese matuto En el grupo del WhatsApp Le dijeron que se encontraba Viva No, eh No, yo robé Eso Era sabido Era sabido Y eso De amarillito Y Y eso Es solo amarillo Y naranja Eso Es solo amarillo Y naranja La armadura Claro Y blanco Bueno, la misma Claro Yo también Yo me entero Todo por el Facebook No, más La re bronca Si, mal Te le dijo corta De un amigo Te corré A ver En el grupo Pero vimos que nosotros Estamos en el grupo Y yo sigo a todos Y vos me decís Che, a mí no me seguís En la página No, sabes que no te sigo Porque no me gusta Tu laburo Claro La verdad A mí me chupa un huevo Pero bueno Leon, ¿cómo no me vas a seguir? Hijo de puta Yo te sigo en todo Ah, bueno Sí Claro Bien, eh A mí tampoco Me gustaba Pero dije Bien, eh Me preguntás a mí No, no me gusta Lo que dibuja él Pero Bueno Ponele que por ahí Algunas cosas Porque tiene un abanico amplio Además de las Las mujeres con vija Tiene el cómic Ese la lleva a cualquier cosa Y está bueno Zafa No tanto Que se dice Ay Revolución Y De verdad No tanto Eh Claro Pero el color Disimula un poco Algo que tiene Tute Es que le manda Mucho detalle Vos ves una imagen Y tiene bocha detalle Un montón de cránea Y un montón de gilada En la imagen Y tapiola Llama la atención Sí, pero su estilo No es la gran cosa Para mí No Sí, la verdad No destaca tanto No lo veo Que lo contraten Para hacer una historieta O algo así ¿Me entiendes? Claro Ojalá que sí Ojalá que sí Pero bueno Sí Ahora sí De manera profesional Quise arme Una historia Medio complicado Pero Si es algo a su estilo Por ahí Lo arme Hace poco subió Un cómic Algo así No me acuerdo Cómo decirlo Pero era como una mina Que era re fea Que mataba a un hada Y se la comía Y se volvía bonita Y Estuvo bueno La verdad Pero ese lo hizo Un conjunto con otra persona Entonces Ahí ves Sí Claro Y te das cuenta Cuando arranca La parte de él Y la parte del chabón Y Fuera de jodas Me gustó más La versión del chabón Es como que Pega mejor Con el estilo así Tipo anime Pero Tú te tienes Lo creepy Las tripas La sangre Que en la sangre Lo dibujas re bien Sí Al menos Para zafar Sumar un poco Hacer unas comparticiones Todo garpa Y la verdad Mientras tengas Comisión Y te van llegando Cada tanto Bien Dedícate a eso Sí Me gusta más Por ahí Hacer historias de otros No digo Bueno Pero Es como que es el mío Cumplir fe Estas No Tienes que hacer Un Claro No Claro Tengo un público Amplio Que O No Claro Obvio No Juego Hoy Si Mal O por ahí Algún Fanático Diciendo Che Cuando sale Estrella Fugá 4 O algo así Pero No Ni eso Claro Pero No es que te están Rompiendo la bola Todos los días Vale Mira Hace Debocha que no veo Dibujo Del Rama No sé Si Dejó de salirme En el inicio Antes siempre me salía Cuando hacía un dibujo Y ahora hace rato Que no me sale Tendría que darme una pasada Bien Igual Hace un fanzine En una noche Hijo de puta Tiene una pasión Chau Si Le da para adelante Saca bocha Y ahora Y ahora también está Johnny Chapur Haciendo ese Mockybat Del mosquitera Mal Si El protagonista Es José Miranda Uno que Dibuja así Tipo creepy Y Yo también Una vuelta Lo tuve Al lado En el stand Y Re buena onda El chabón Dibuja lindo Y detalla mucho Lo que son Los mocos Y esas cosas Y queda bien El estilo No si El chabón Humilde Buena onda Claro Creo que si Creo que se suelta Más con ellos Después Vos lo ve Y medio serio Si Si Onda Hablamos Medio así Nomás Claro Si No sé Que onda Porque Eh Capaz Eh Obvio De eso De eso Está bueno No tiene No tiene ningún No tiene ningún fanzine Solo dibujo Lo que Lleva Si Lo vi Lo vi Lo vi Lo conoce Si Si No te conoce Ni se registra Claro Claro Si, por suerte Buena onda Si Si, Raimundo es buena onda No vas a encontrar a alguien que diga que es malo Es como Pacha, ¿viste? Si no te trata, si no te conoce Claro Pero después tranquilito Todos tenemos algunos con los que nos creamos más, ¿no? Claro Y si, depende de cada uno Como pega Hola Hablar Habla Habla Tenés todo el tiempo Está probando el micrófono Hola, 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 hola Apareció Bob de payaso se transforma Si, se escucha Agusas, gusas Oh, mal ahí La desesperación Todo doradito Todo doradito Todo doradito Todo amarillo No, 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 hay tres Pero de acá Uno no tiene que ir a 106 Y claro, ahí va Ya va sumando Re buena Che, ¿eso es Photoshop o qué programa de Elian? ¿Eh? ¿Qué programa estás usando? Medivang Ah, Medivang Bien Está Mario acá Dijo Lea, hola Sí Nada Hola Mario ¿Cómo está? Ah, porque no tenía bien el coche El chat Lea Te tiró ahí Sí, sí, ahí lo vi Ahí lo vi Ale también está transmitiendo en vivo al mismo tiempo Así que Por eso a veces me puede Claro, es un doble pantalla Un string collab es esto Ahí se habló Mario Ahí está El Garinense Ardiente Ya nos puso de animación El Garinense Ardiente El Garinense Ardiente No está tan activo Mario en el grupo No sé qué le pasa No suelo a dibujo Para mí Para mí le confinará Me celebro Sí, andás a ver Al menos está para decir Che, qué buen dibujo Está para Para el aguante Está Bueno, la fallop Claro Para más placer Yo le mandé una música así toda pixelada Que decía 5 pirra y Va Sirve Para el bache Bien Propaganda de YouTube Te arreglaré Mándale la tube catcher o algo Sí, se escucha re bien Al menos yo te escucho re bien Yo no sé cómo están escuchando a mí Seguro re mal Ya va a caer Ya va a caer Siempre cae uno en el chat Que me dice Se sigue escuchando Con interferencia El brrr Como el michi Sí, siempre hay un chabón Que aparece en el chat Y dice Se sigue escuchando mal Se escucha bajo Y escribe Se escucha brrr Se escuchaba el michi Dejó el leán ahí Y se fue Claro, estoy presente Te banco amigo Chao, me voy La capa Y bueno Te ahorra la paleta de colores Decís la primera temporada El OJETO OJETO Y sí Es algo que le impulsó un poco más Pegó re bien el opening OJETO Sí, mal Ciencias mete esos gritos Medio agudos Que Eh, garpa Medio raro Pero Vale No te mueras Leán Claro, ¿no? Pasaba la contraseña Y ponía fotos de Leán Zunga Para honrar su memoria Buenas Lejna Bien ahí Escribiendo Viola Porno Porno Recofílico Volvió Leán Revivió Revivió el porno Claro Te perdiste la bardeada Eh Eh Tiene un porno Para robar Vamos耶 Leán Y Velién Álvaro ¿Uno? Claro Estoy tratando de recordar De que anime es ese tema que estás escuchando Creo que era Yusutsu Kaisen El tema que estás escuchando Creo que es Yusutsu Kaisen Pero no me acuerdo Son los pibes de Hugo Coder Pero no miré cuáles están cantando Sí, son re buenos Los dos, Coder El tema de One Punch Que cantan, la hacen re bien Sí Canta casi más que nada Sí, pero bueno Para que pegue bien Mucho no me gusta la voz de Yusutsu Kaisen Sí, depende Si el tema lo canta una mina La caretea Depende del tema A mí lo que me gusta Bueno, no lo canta más Porque después él cantó bien Y cuando volvieron Lo rebalearon Fua El Cluj de Music Se llama Muy bueno Mira No lo tenía Lo hicieron desde Digimon Repico No, yo de Coder Solo escuchaba Coder Dubo O por ahí Adrián Barba Que tiene ahí el canal Todos los temas de Dragon Ball Eh, para Arrepiéntete Leán Arrepiéntete Romper esta barrera Sin dudarlo Demás Mal Eso no lo sabía Sabes que Una vuelta Fui a un evento Y estaba Adrián Barba Y entonces ahí Empecé a seguir el canal Y cantó el tema Dexter Ahí Era un evento Que estaba en once Claro Y onda Cuando cantó ese Ponía la grabación Del Del episodio Esa parte Y cuando él cantaba Se escuchaba bien Estaba a tono Pero cuando sonaba La grabación Sonaba la voz Dexter Al tope Y a todo Le rompía el oído En esa parte Lo mejor Vamos juntos Sí, mal Sí, buenísimo Sí, también hizo Unas canciones De Disney Como El jorobado De Notre Dame No tenía idea Mal Lo que rescato De ese tema Es el final Le mete un Pavarotti Al último Que Está como Dos minutos Con la Nota allá arriba Y queda re bien Uy, Ricardo Silva Es muy buena Yo lo recuerdo Más por el Opening De Digimon Claro No, sí En sí Es una voz potente La que tiene Es así Medio grave Y pega bien Sí, mal Es un capo La verdad No, no tanto No tiene tanta Como digo No tiene tanta potencia La voz No, no te genera Mucho Ahí A este A este de culo Pero A este Me caigo de culo Mexicano Y claro De algún modo Piola No como Mario Castañeda Que un saludo Te cobra 200 man Creo que sí Habrá En algún evento Le habrá cobrado Por decir Alguna boludez Como Kamehameha Y quedó ahí Claro Y habrá quedado El meme No, esa era La voz de Fry Era cualquiera Ese Goku Viste Fry De Futurama Ay, no Insoportable Ninguna voz pegó ahí Amor Claro No pegaron una Con eso Sí Claro Hay como Tratar De arreglar Mal Sí Ya le ponen Decía Todo eso Reinclusivo Maldito Bastardo Y Y Sí Y Sí No No Creo Seguir Viendo Tokio Porque No Me gustó Lo que Vi Espoilea Leán Espoilea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te decepcionó Kaneki? No me gustó No sé Como un caroja Y dio un café Y uno No me gustó A ver a otro Y ver qué pasa Pero me enganchó Un pedo Vi Todo lo que murieron En la primera Al final lo volvieron ¿No? ¿Por qué? No me gustan los diseños Ah, sí Pasa eso Que ahí Dice que es una garracha Bueno Cualquiera Nada que ver No Se hizo la permanente No No Eso sí Que garpa Pero ya Lo que le sigue No Yo veía Las portadas De las siguientes Temporadas Y decía No Esto es un Voicelove ¿Viste? Como dicen Es todo fanservice Para Fujoboyes Y esas cosas No 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 Dejala ahí No No Apareció Souka Todavía Pero Puse Entra A 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 Bien A ver Si pega Yo lo vi Y todo Y la verdad Me gustó Si yo lo vi Pero la verdad Me dejó Como con ganas De más Yo veía Algunos spoilers Del último capítulo Y la verdad Me imaginaba Que pasaba algo Un poco mejor Pero No creo que te pase Lo mismo A vos La verdad Bastante bueno De Shuzutsu Pero pasan Bastante cosas buenas Bastante peleas Bastante zarpadas Si Por eso Pero Seguro tienen Espacio Para que salga Una segunda temporada Y ahora Hace poco Salió La película Así que La película Estuvo bastante buena A mi me gustó Y ahora viene La película De Lampal ¿Viste? No Si Eso va a volar Cabeza Y bueno La película Ahora de Dragon Ball Estuvo en CGI Y a vos te encantó No Eso Lo que no me gusta Del CGI Es que Es el Budokai Tengaichi Con mejores gráficos Es el Xenoverse El Dragon Ball Xenoverse Es mal Cuando Gohan Se convierte en otra Y así En ese bestia Es que Es re duro Es mal Alto mod Tenía Mal Claro Ponle un poco De fluidez Que se yo Cuando se transforma Tiene la referencia Al Gohan Versus él Tapiole eso Te saca una lágrima ¿Eh? Claro Si eso me gustó Pero No es que no hay que sume Lo único que sumó Fue bueno Dos transformaciones nuevas Y A este científico Al doctor El doctorado Doctorado Ah bien Si Claro Se van a agarrar Mal Encima Se hizo más fuerte Así que Piala Si Yo pensé Que solo cambiaba De color Pero al final Se hizo más grande Así que Piala eso Pero cambió Hasta la cara Todo Viste Como se cambia No es que No es un Goku Que parece Que si no merece A él Es mal Y bueno Si le cambió Todo el diseño Así que Bien La hizo bien Vígora Pero No me gustó Las facilidades Que tienen ahora Viste Que Con él Le dice ¿Qué? Le dice ¿Qué? ¿No funcionamos? No sé No me gusta Si no me como No dale Bueno Bueno Así ya Está bien Vale Sí No No lo sé No me voy a llamar Bueno Voy a hacer un evento Ahora vengo Ah sí Claro Cuando boliden así Y este título también No bueno Voy a empezar a hacer Si Quiero ser más fuerte Bueno Dale Solo así Sí Mal Y Aprovecha Bulma Para hacer la joda ¿Qué voy a pedir? Voy a alargarme Las pestañas Dice Bulma No Es como Para matarla Es un deseo Boludo Dale Dale De placa Nada Ni ahí Yo solo veía Un par de spoilers Ahí En el facebook Que estaba El moro Mirá Juntas las esferas Del dragón De su mundo O eso Que el universo Que el universo Mira Esos dos esferas Nada Ah bueno Entonces Lo que le pide al dragón Es convertirse en el más fuerte Del universo Y le dice que no puede hacer eso Pero la mejor forma De sí hacerlo Es que él Sacrifique años de su vida Entonces su vida Se acorta tres años De vida Nada Tampoco perdió Tanto Claro Y detalle La verdad que no Claro Le cambiaron el pelo Elite Por él es voluntad La puta madre Por él es voluntad Claro Salieron todos diciendo Que le robaron a F Con lo del pelo de Gohan Pero Nada que ver Ah sí Es verdad eso Yo vi un toque Vi alguna boludez Que estaban en YouTube No Salí perdiendo Te van a dejar el hoyo así Mal Mal Salía re perdiendo El volumen Claro Te comes el juicio legal Ahí se pudre todo Hominaje Hominaje Vale así Ah mal Sí Claro Qué mal Apia ese De mi Donde firmo No Qué tal Otro Goku Este es un genio Qué tal Un Goku Con pelo verde Oh puta madre Eres un genio Tu IQ es de 240 Ah Claro Sí No te ponga No te persiga Sí Sí Miren Me dice Che Pero Vos no podés ni buscar esto A ver Te cuesta bancar Y te cuesta dar risa ¿Qué te puedo sacar? Mal Sí Es Claro Se te caga De risa Te dejaba unos dólares De la tristeza Toma un dibujo original de Goku firmado Que lindo La hacía guita, eh, la ponía en un marco Pero creo que está hecho con lápiz Si necesitas, no te molesta Hacerle los tacos palitos Ya vas a joder En algún momento voy a volver, eh Ya que jodé tanto, pero no sé No llore No llore Pare de sufrir En algún momento, que se yo Escapá, no Me desaparecía Nada, la paja que tengo que Imprimir nuevas cosas y eso O si no, eso lo voy a llevar Lo que ya tengo impreso y que se venda Ah, boludo, pero Así es lo que hacemos todos los ilustradores Así es como un fanart El estilo, ¿no? Así como hacemos, viste, como yo Como hace Dani Claro De Kimets ¿A cuánto están vendiendo los pósteres ustedes? Obvio Puedes llegar al mercado Mejor que eso Sí, la verdad Estoy más o menos al tanto Con lo que sale Y lo que está de moda Pero igual No Ahora como que estoy haciendo Un poco más fanart De personajes conocidos Pero antes Ni ganas Tenía Claro Solo eso Hay que Ya fue Hacer otra cosa Y si Claro Te vuelvo la cabeza Lo tenías ahí Lo estabas patiando Lo volé más ¿Y viste algo del manga de Shingeki? El final El Eren Paloma Bueno, sí Pegó bien Claro Más no le podías pedir Claro Sí, solo el final Y en los primeros capítulos Estaban medio hecho así nomás Pero ¿Qué le podés pedir? Es el dibujante solo Pero no las terminaste No viste las cuatro temporadas No, solo vi las primeras Sí, las primeras Y algunos oba Por ahí Solo vi lo que estaba en latino La verdad Ahora lo que estoy haciendo Es mirar mucho anime en latino Hace rato que no veo Un anime con subtítulos Ah, es verdad Claro Sí, pero yo no veo Cuál es el problema Si Si por ejemplo Vos mirás un anime Directamente mirás el latino No tenés idea Cómo suena la voz original Así que no te haga drama Claro ¿Me entiendes? Dale Dale Si Después de haberme visto Todo sigue El que supone Es que es muy épico Y si Cuando me lo volví Y que todo en latino No, no era lo mismo Claro No tiene El tatakai No pega bien en latino Es solo Pelea Pelea No No tiene ningún impacto No, mal Y pasa eso Pero, qué sé yo Si solo querés verlo Y tenés Paja de leer los subtítulos Ya mirás anime en latino Ya fue Y ahora estamos en la mejor época Antes tenías que esperar un poco Hasta que una Televisora Agarrara el anime Y le haga el doblaje Ahora Crunchyroll Ya cualquier anime en emisión Ya te la agarra Y le mete el doblaje Así nomás Claro Las cuatro de Scorpio Gold Están a poner Increíble Pero están subiendo Por capítulo Si Hacen eso ahora Si Yo ahora lo que Tengo que ver es Yo lo veo pirata No, lo descargo Así que Los comerciales No lo tengan Tengo una página Donde suben Todo anime En latino Y Lo van actualizando Cada vez que Van subiendo un capítulo Viste como ahora Que Hay algún anime Que están en emisión ¿Anime FLB? Mmm Java Nueva Después te la paso La tengo ahí Creo que no tiene Piola, sí Tampoco es tanto Sí, yo solo usé la versión Gratis De Crunchyroll Y me Me parecía No, lo que tenía Aunque no me molestan Las publicidades Porque son publicidades De anime Así que está bueno Porque conoces algún anime Que nunca viste Pero Sí, encima de eso Pero Yo lo tenía en la tele Tengo un smart Y Lo puse ahí El Crunchyroll Y cada vez que había una publicidad Se me tildaba Era una cagada Así que solo esa B Use Crunchyroll Y después Todo pirata Ya fue Pagar por anime ¿No? Eh Animar rastrero Si, si te gusta No hay drama Sí, hoy Claro Sí, yo también Me lo re-debí Mal Pero bueno Son los plotas De Shonen O tenés Mal Una de dos Tenés al boludo De siempre O al cagón Y después El carácter Que le ponga Eso te levanta El anime Por ejemplo Tanjiro Arranca re-cagón Y después Estos Protas Cagón Sí, herrero Sí, herrero Sí, está medio jodida La cosa Respecto a la herrería Porque la gente No pide mucho Pero es herrero Sí, es herrero Te hace una reja Una escalera Un portón O sea Te hace cualquier cosa De chapa Ya sea un portón Una reja O Una Cerradura Así Algunas trabas Para ventana O algo parecido Todo Claro Todo Con hierro Lo bueno Lo bueno Que no te tomas Ahí donde vas A la tuve Che, por suerte Él Está Laburando En un call center Labura acá Desde casa En la compu Y Ayuda Con la La guita De la casa ¿Te vas bien con él? Sí, me llevo re bien ¿Sí? Ah Sí, yo Llevo re tranqui Con él Por ahí cuando era más pide Siempre lo jodía Pero ahora Tranquilo No lo jodo ¿Qué cosa? No, él no No, él es Esa onda Él Nada, cero Habló mucho por ahí Mira alguna serie En Netflix Bueno, ahí me fui No, él no mira anime Por ahí lo Claro, él es Él es maduro Por ahí supongo Que reojo Mientras estoy mirando yo Pero tampoco Se engancha Por ahí yo estoy mirando anime Y él lo mira así De reojo Pero no No se engancha No me tira ningún comentario Respecto a lo que estoy mirando No, tengo dos hermanas También Pero ellas Viven con mi vieja Mi vieja vive en Entre Ríos Y allá están las dos No, todos los años Al menos una vez voy Si, tranqui Por eso No, la verdad Me ayuda Me relaja Ir allá Porque es todo campo Así que Me gusta bastante Pasar ahí Una semana Si, por suerte Ahora ya hay internet Había una época En que no había Y yo iba Lleva un pendrive Y mirábamos anime ¿Mirábamos anime? Miramos anime A mis hermanas Si las reenganché Con el anime Ya miran su propio anime Yo antes les llevaba Y miraban Bajaba los anime En latino Y les mostraba Ahora ya tienen Su propio kiteter Y ya miran Su propio anime Así que Es un logro para mí Si, antes siempre iba Con mi hermano Y ahora ya Voy solo Porque Pasó que Estábamos los dos laburando Y nos dan Las vacaciones separadas Entonces Iba uno Y el otro Iba en otra fecha Y quedó así Si Claro Siempre estoy hablando Me manda un mensaje Me muestra Qué onda Que están haciendo Así que Todo bien Por suerte No La verdad que no Pasa que no No hay mucho No hay call center allá Así que No sé qué puedo hacer Ya estaba condenado A los call centers No La verdad que No hay mucho Laburo allá Me dice ella No La veo No porque Son media hermana Son De otro padre Claro Formó otra familia Me las tuve a ella Y Falleció El padre O sea Se ve un bajón Pero bueno Cosas que pasan Y hay que seguir Es Re insensible Y bueno Son cosas que pasan No se puede cambiar El pasado Claro Fue culpa de ustedes Que nacieron A Rezareti No No labura Pero tiene Todas las pensiones De mis hermanos También vive con una tía Que tiene como una pensión Así que se arregla con eso Con suerte Ahí Allá en Entre Ríos Vive mi vieja Mis dos hermanas Y una tía Mi tía tiene como una pensión Por discapacidad Y entre eso La La plata que cobra Por las nenas Y Con eso se arregla Aunque es una cagada Todo Si Por suerte No tiene mucho gasto Y Con eso se puede arreglar Si Si no se complica Si Si hubiera laburo Iría ahí Tranqui Total Es tranquilo No hay ruido Si Mal Cuando estamos hablando Si Hay un montón De eso Si Yo tengo en Facebook Uno de esos grupos Una de esas páginas Corazón Yo En el de Pilar Te conocí ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que conocí Primero a Leo Y de favor Pero A Leo Lo conocí En el Annie Comics Ese que se hacía En once Annie Comics Había un evento Que se llamaba Annie Comics Que se hacía En once Ahí en Plaza Miserere Y Ahí lo conocí a Leo Onda Tenía ganas De Ir a eventos Y lo enganché A él Y le pregunté Que onda Que onda Y me decía No hay drama Vos tenés que venir Acá Poner tus cosas Por ahí Hablarle a lo de la liga Y Tranqui Estás en entrada Ya sé Como que Pegó onda La hablé Después la crucé En otros eventos Y así de simple La verdad No Ni lo conocía Ni nada Claro Bien Si Y eso Nomás Después A Leo Lo veía en los eventos Hay veces que me avisaba De ir a tal evento Y lo veía En el Anicomics Casi siempre estaba Sí Planeta Garchi ¿Enés? Sí Sí Dale Claro Sí Vale Vos contando la guita Y ella ahí sufriendo ¿Qué? Me contaban a la voz Si No había ganado uno Sí Claro Eso lo vos sabías La verdad Me acuerdo Que el Chobo Nos saludó Desde el bebé Decía A la cara Al serio Digo Le tiró La mano No va Y le preguntaba ¿Qué pasó Después de Le beso Se canta La escuela Y Está Digo Sí Está Recaliente Mal ¿No? Bien A ver Ah bueno Sí Me fui hasta allá Me fui de visita Ni ahí ¿Cuándo es? Ya Ya te acerca la fecha ¿No? Ah bueno Eh ¿Cuándo es la fecha De la crack? La Vos Tenés un mes Para Hacer material Y Vamos a ver Lleva todo Lo que tengas Y A ver Si volvés vacío Pelado Claro Pero Una caga Eso Que solo Tenés que Llevar fanzines Si 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 Me dio re buena onda Chona Yo también Lo conocí ¿Se te cortó Lea? Ah Se te cayó El internet Acabamos de perder A Lea Le cayó un raya A su Modem De internet Mirá Que va ahí cargando ¿Se te cortó Lea? 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 Bueno, Lian se despidió, nos mandó un abrazo grande antes de que le cayera un rayo a su móvil. Se compró el pack 3GB de claro y ya se le acabaron los megas. Así que bueno, si llega aparece en algún momento aparecerá. Y ahora estáis solo acá sin nadie con quien hablar. Lekna ya se fue, creo. Después voy a ver si sigo jugando, el otro día estaba jugando Saint Row y avance un poco. La verdad estoy jugando, pero estoy jugando para el culo porque justo el botón que tengo para disparar el arma, ese botón de ejecting no me anda. Entonces estoy jugando a las piñas en Saint Row. Cada vez que tengo que matar a ese enemigo voy con la metralleta y ¡pam! un golpe en la nuca. Hasta que muera. Ah, volviste, Lian. Sí, ahí estás. Ah, bien. Hasta que te dite cuenta. Uy, ahora le se acabó el vino. Vea. Era uva. Sí, yo vi que se te tildó incluso el stream ahí. Sí, entonces sí. Uy, ya fue. Te cayó un rayo en el móvil. Claro, era uva. Sí. No, ya no. Sí, se ha quedado un rayo en el mundo. Sí, pero no. No, no. Sí, por favor. No, no. No, pero no. No, ni. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, piola Yo tengo claro 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 Claro, 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 claro Y que antes era CTI No te estoy diciendo claro como respuesta Claro como compañía Si, ya sé que es claro Pero no, la compañía Claro, claro, no, sí, te entiendo bien No, claro, se llama la compañía Eh Eh, por suerte se la banca, claro Hasta ahora no se me cortó en ningún momento Lo único es que se me caga por ahí Si mi hermano está subiendo un video a YouTube Ahí ya no se puede usar nada Jaja ¿Por qué? Él se tiene que arrepentir Él se tiene que arrepentir de lo que dijo Sí, mi hijo lo contagié Y se estaba muriendo con sus 37 grados de fiebre Voy a morir No lloren por mí Tengo 37 de fiebre No, sí, mi hermano está subiendo con sus 37 grados de fiebre Y la lana me quedaba paga con él Fua Sí Eh, igual tampoco le hizo algo tan malo Solo Se garchó su novia Pero era justo en ese momento justo Una vuelta era cuando yo estaba Que fuimos a la casa de Leo Y después otra vuelta que fue Talas solo Que le hizo lo mismo Lo dejó ahí esperando en la puerta Y se echó un polvo Claro, tardaba en abrir Pero era justo en ese momento Yo pensaba ¿Qué onda? Le hizo a la novia Che, vienen mis amigos Uh, me recalienta eso Decía la mina Le pintaba al garchi cuando le decía eso Déjalos esperando, dale Claro Dejalo esperando Mejor Qué hijo de mí A mí me cayó bien Pero onda Claro Era como que te saludaba Pero onda no No se enganchaba Y jodía Así No, se quedaba ahí como tranqui Estaba un ratito Y después Se desaparecía Así que Mucho Que destacar Había Claro Estuvimos ahí en el departamento Había birra Había para comer Todo esto Estuvo piol Pero bueno Y bueno Y bueno Sí Decía algo Y tal Ahí salen todos Todos pasaron por ahí Se peleaba con todo Sí Estaba piola Había comida Había música Y hablábamos boludeces Así que Zafaba La verdad La verdad Si Volví re tarde No me acuerdo Que hora Pero era Más de las 2 Pasadas De la madrugada Después de las 2 De la mañana Llega acá a casa Sí Con él Temprana Entre comillas Sí Vale Qué bueno Hacía publicidad Con los invitados Ponía el puestito Ahí De fanzines De Milena En el cumpleaños Bienvenidos al cumpleaños Llévense un Milena Aprecio de amigo No te mueras Necesitamos que termines El dibujo Claro Después Dale que va Yo como el otro día Apenas voy a la mitad Vos ya estás terminando No voy ahí Voy con la mitad Sigo con la misma Pidita Ajá Todavía Ahí nomás Tengo un poco Hago lo que puedo Práctica Práctica Y la herramienta Esta Para la línea El dibujo ¿El dibujo También no es Con Lau? No No El dibujo Le hago unos bocetos Así nomás Api Foto Y Chau Tanto Tanto no Ojo Hay veces que tiro Algún boceto A Mau Pero No 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 va Ni para atrás Es verdad Pero yo creo Que está bien Porque Ahí sería Pasa que Le tengo que hacer Mirá Son 1600 de zoom Por eso está todo pixelado Pero Le calculo con el 100 Ahí Se ve bien Es todo por el zoom Nomás Tampoco le pongo Una definición Más A ver Cuánto tiene Resolución Esto En Pixel Tiene la pena No tiene tanto Una Cuatro Tiene el doble Definición De esto O sea ¿Por qué tu signo nomás? mm Más Más mornings Tiene el doble ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué bien. Ese sí tenía bocha de capítulo. Ese sí tenía más de 200. Alto fanservis, tenía ratma así que... Es para decirte pajero en vez de coso. Es como para decirte pajero en vez de gabe si miras ratma. Alto fanservis, tenía las tetas de ratma. Mal. Bien. Sí, sí, el viejito. O el panda. No, porque... Sí, rojo. Re viejoder. No. 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 Yo se como funciona, yo estuve de ese lado Lo queremos igual Lo contratan por el tonito De hecho lo estoy viendo, cada tanto lo veo ahí Cuando se te cayó, se tildó todo el stream Vos ya está que terminá, agrega un par de boludeces El casco ya está Ahí nomás, vas a terminar antes que yo Yo apenas voy Sí, o sea, me lleva mi tiempo Al menos una de las dos pibitas ya terminé Al menos una de las dos pibitas ya terminé Y me queda la otra Se tomaba su tiempo Corregía mil veces la misma línea La guita, eh ¿De qué? Fua Y depende si me pagan de nuevo rehacerlo Aunque si no te tiro Ya te la hice Ah, claro Y tenés que hacer un capítulo por semana Decís vos Me muero Renuncio a todo Y tomo mucho café Chau, olvídate si Encima fue esa guita, eh No me jodan Me voy a encerrar mi pieza Y voy a hacer Voy a dibujar Hasta que me canse Le sangraba los dedos Le sangraba los ojos Le sangraba todo, eh Le quedaba el culo cuadrado Y si, lo valían, eh El sacrificio El dinero El dinero Claro El dinero siempre tiene la razón No, no era mal tipo el chabón O sea Lo explotaba Pero él se dejaba de explotar Y después era bueno Claro Pero sí Siempre era primero la guita Después la gente Claro Pensás que me hubiera dado un poco más Cuando hay guita No se puede contar con don Cangrejo Chau Te vende al toque Ay, sí Todo a Neptuno High 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 la importaba a Malaguita TODA NEPTUNA y se lo van a llevar ya va a llegar y por ahí alguno de Tauro que lo vea y claro le gusta como personaje no como el signo si y los caballeros siempre están ahí jajaja pero bueno es un personaje Jack Jack a Jack un poco de brillantina un poco de brillantina silencio incómodo acá estoy no me acuerdo ahora no me acuerdo ahora no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo mal obvio cual de Digimon no me acuerdo ah el de el cielo pido un favor el de ángeles fuimos si ángeles fuimos si ángeles fuimos es el pedazo de Indy si ángeles fuimos si ángeles fuimos si ángeles fuimos se le pido un papón de Shinkiki no lo vengo no lo vengo no lo vengo no lo vengo bien pero después nada destacable viste que Shinkiki todos los openings son parecidos suenan todos iguales si todos los openings de Shinkiki suenan parecidos solo cambia un poco la letra siempre claro suena así como himno de guerra pero la piola que se yo si 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 es rebueno si y siempre pega el primero después lo otro le va mmm y mejor si tiene más detalle si uy jejeje no terminaba de una manera eh ¿cuánto quedan? ¿cuánto quedan? ¿cuánto quedan? eh una bolcha no terminaba no terminaba acuario o ser el único bien ¿no te gustan los acuarios? ¿eh? lo ah bueno pasó a lo último bien y es bastante es un logro después también te armas un collage ahí con todo junto y listo, lo armas poster ahí después a lo último cuando terminás hacía todos los caballeros lo juntás todo en una sola imagen y listo, lo haces poster esa es buena claro, hay que pensar y listo, lo haces ese es el ending de Cowboy Bebop y Deathmode es bastante bueno, es un quilombo, es una estratega hijo de puta si, el otro también se dio una bolsa, el L Kira? no, para Light claro, Light Light, como luz lo deja ahí tranqui, se come su manzana y el chabón hace el cambio en el mundo claro, queda ahí, es como un dios, tiene que dejarlo ahí y que se maten todos claro, le chupaba un huevo, hacía la suya yo te doy el poder, vos hacé lo que quieras no sé no sé soy un revoque no me mueve el final, pero tiene final feliz de nuevo o no me mueve? no, pero está bueno el final no, pero está bueno el final solo te digo eso eh pero está bueno el final si 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 claro eh pero dio bastante pelea hasta el final bueno, ya me están estudiando y si, que es un grosso hay una parte que Light hace una que te caes de culo y bueno, te cuento que está bueno eso pero esta parte no sé en esa parte la tenés que ver Leana, anda ahora jajaja no, la Watt también se va a hacer un parado y es como es como TokioBull, también sigue vendiendo Death Note Sigue vendiendo Siempre hay cosas de Tokyo Ghoul O sea, años después de que terminó Seguían lanzando cosas La última vez que fue un evento, todavía había No sé, la verdad no sé Que es de la historia de Tokyo Ghoul Que es de su vida Ese que es como una boca Eso siempre va a haber Pero sí, entrás a un lugar donde vende cosas de anime Y hay cosas de Tokyo Ghoul O sea, no se va a extinguir más A parecer En canicas Claro Se te corta cada rato Apaga el internet Sí, ahí te escucho Ah, bien Empezó con el metal Uy, no lo saco Porque se corta No sé si es de un anime Ah, claro La pelea de dioses Se estrenó el año pasado Se quejaban mucho porque la animación era medio powerpoint Que no se mueven mucho Pero para mí se agafa Lo que tiene es que una pelea Son como, no sé Cinco minutos y te meten un montón de flashback Pero es una pelea Pero es una pelea zarpada Que revientan todo No, pero tiene eso En medio de la pelea te van contando toda la historia de cada uno Porque es un representante de la tierra contra un dios Entonces te tiene que explicar Cómo una persona Un ser humano normal Le puede dar pelea a un dios Y sí Sí, tapiola O sea Sí, esa como te conté la otra vuelta Es de pandilleros Tiene ese tema de ciencia ficción Que el chabón vuelve al pasado Porque la ex que tenía Se murió en el presente Entonces cambiando el pasado Se fija en una manera de salvarla Fíjate Sí, si me vas a elegir entre Jujutsu y Tokio Revenger Me quedo con Jujutsu Lo que tiene Tokio y Revenger Es que son muy normales O sea No tienen nada exagerado O se agarran a las piñas y nomás Obvio Pero también está pegando mucho Porque entras Vas a algún evento de anime Y hay cosas de Tokio Revenger Sí, es el de los vikingos Yo lo vi Está piola Lo que me hace falta A veces En ese tipo de series Es que haya más personajes femeninos Porque son todos chabones Pero Qué sé yo El estilo está bueno Y es como una onda Tokio Revenger Son normales Pero a veces aparece uno Que se recontra zarpa Y de un golpe Ya los hace concha a todos Y eso está bueno Sí, eso es enorme Que se garcha a todos Resumiendo Sí Sí Claro, siempre está allá Ese tipo de personaje Nada como sin X Porque sin X Sin X Vamos Vamos, lean Vos podés Ah, ya vas por el pelo Se queda ahí Un anime que estoy Bien Jajaja Bien Ah, por eso te quedaste ahí quietito Ah, está bueno Esa forma de hacer el pelo Ah, bien Gracias por el aguante La minita con colnillo Esta que estoy haciendo Es de Boku no Hero Una de las minitas Es de Boku no Hero Otro de un anime Que está ahora en emisión Boku no Hero Academia Sí, por ahí te Porque arranca muy de cero Boku no Hero El chabón no tiene Ni un poder Ni Ni músculo Entonces los primeros capítulos Es más que nada El chaboncito Entrenando Sí El All Might Sí El All Might Que es un El superhéroe mejor de todo Pero ahora está hecho pija Y nadie Sí Pero bueno Tiene que tener Sí Entonces ahí Va arrancando de poco Cuando le da el pelito Apenas puede controlar El poder Incluso toda la primera temporada No puede usar el poder Porque si lo usas Hace concha Y ya recién Bueno ¿Hata dónde? Sí Lo ponía a limpiar la playa Claro La se limpia toda la mugre Pero bueno Le sirvió Se quedó todo musculoso Después de eso Sí Eso es lo mejor Cómetelo Y después Y después Lo van a Cantar la nueva Para cantar Ahí Sí Claro Le queda El brazo Todo hecho pija Pero sí Así va de a poco Toda la primera temporada No pudo usar el poder Creo que al final De la segunda Ya le entra un poco La onda De Claro Ya le cae la ficha No pero sí Toda Incluso al principio De la segunda Hay un torneo Así entre las clases Y Pelea contra Un chaboncito de fuego Y Se hace pija Todos los dedos Mientras pelea Se los va haciendo pija De a uno Porque Carga toda la energía En un dedo Y lo dispara así Y Hace el reataque Pero Onda El dedo Le va quedando Hecho conche Deku Y Es como Un Shinji Deku Es un cagón Que siempre está llorando Y siempre está así De cagón Y Cuando Tiene que Sí Sí Pero Tanjiro También es medio cagón Siempre le llora A todas las víctimas Pero bueno El chabón le pone el frente Sí Obvio Claro Mal Claro No Obvio Sí Le hace frente Eso es lo bueno Sí La rejeta Mal Porque Weta Llorando Gritando Es insoportable Pero Cuando se pone serio Mal Hace concha todo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Cuando pelea dormido Ah, sí Cuando está en el tren Estuvo todo el tiempo dormido ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí Le tira eso Y mal Si pelea mejor así Incluso en la segunda temporada Estuvo casi siempre dormido Cuando peleaba con la otra mina Y bueno En la segunda temporada Cuando peleamos con la luna Con los demás Sí Sí O sea Es mejor que no se diviertan Que si no Cagó Sí Vale Vale Claro Parada ¿Quién sos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Claro Yo soy el jefe Y para mí es cuando hay que vivir Tiene huevos Pero para mí es cuando hay que vivir Es verdad Como que Medio lo cagan Le rompen todos los huesos Siempre Sí Es buen prota Claro Se la rejuega Igual Aunque Ni esperanza tenía Estás como el meme de Tomo Que se apunta a sí mismo ¿Cómo vas a decir eso De tú Boku? No La palabra Que se apunta a mí Jajaja Jajaja Por los huevos Hubo huevos En la canina A los huevos De la canina No Claro Claro También También Yo por el Señor No Pero Yo por el En el Señor Pero Pero Sánchez De acá En los huevos En los huevos Sí Buenísimo ¿Quién se sumó? Que hable ¿Quién anda ahí? Volvía Bien Bienvenido de nuevo Sí Y justo aparecés Estamos cerca del final Leán Ya casi termina Y yo Ahí nomás ¿Quién se sumó? Sí Y yo Leán 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 ¿Qué onda con Scorpio? Y no me acuerdo Bien, yo me quedo con Seiya porque es el prota Sí, obvio, Iki Claro, eh Pero bueno, eh Se la da Pero es como dar débil Es como si no estuviera ciego Es como dar débil Se mueve como si no estuviera ciego Sí, me anda ¿Qué opina? Se tiene que arrepentir De lo que dijo Siempre llamó la atención eso ¿Cómo sabían las posiciones? Siempre decían respiración 1, respiración 2 Pero la inventaban ellos Tan girosafa Bueno, hablo de la calle No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no y mi idea y ahora claro, que te crezcan las pelotas es que golpeo después pregunto golpeo después pregunto onda, chao claro, mínimo ahí pensalo un ratito claro, trata de tenderlo si, algo así como que te mando a dormir pero descansa tranquilo y tampoco hay tanto hunter por hunter no se que decir de gong vos viste hunter por hunter leon no, lo escuché pero no, viste el pelo verde si, el de pelo verde el pibito ese el gong el hunter hunter claro el hunter hunter yo lo vi hace como 2 años nomas y zapo el anime y 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 encima lo dejó en su segunda forma la recabó y 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 es muy bueno porque es como como no caen los estereotipos es así como que hace la suya y encima es re contra fuerte y está podrido mal es como re tranqui corta chau si, mal y y medio insoportable Naruto, si la verdad no 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 claro no 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 lo mejor es cuando conoce a Rock Lee que dice esto va a durar 30 segundos y si lo caga trompada en 30 segundos el Rock Lee eso es lo mejor no no es muy buena esa parte no 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 claro le pone fuerza de voluntad a el Rock Lee no 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 si es un no no si es un jajaja vale no 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 pero bueno Kakashi incluso se hace más fuerte así que y se mal claro o sea una situación difícil te la puede dar vuelta que no no lo que no 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 Mi corazón encantado Mi corazón encantado Se ve, te estimo que no es Kano Si, estaría bueno Si, estaría bueno Si, es lo único que falta la verdad Si, es lo único que falta la verdad Si No se, no se como que decidieron dejarla así nomás Y es medio raro, porque Goten y Trunks ya de una podían hacer el Super Saiyajin 2 Así que Claro Pero bueno Le dejaron así simple Claro Como también la fusión de Goten y Trunks grande no lo pusieron Y Y bueno, después ya Claro Claro Eso para que se queden tranquilos ya en Dragon Ball Heroes Lo pusieron ahí la fusión de Goten y Trunks Y después todo el fanservice, eh Chao Trunks modo God 2 Pasan 3 Y Cha-cha-cha-cha-cha-cha Cada uno no da Sí, es lo mínimo que esperás de una película de Dragon Ball Aunque sea un pelo de otro color, algo nuevo Sí, la verdad es que te ahorras bastante con una película y la disfrutas mejor Ahora solo falta que reígan a la locura, lo hicieron a la voz Claro El más y un buchiquito Ah, bien, viene ahí Leon Casi ahí nomás, solo me falta este short y estoy No sé qué ponerle de fondo por ahí, le pongo un color o lo dejo así y ya fue Y a ver cómo va tu fondo Ah, es ahí, marcando todavía Y a ver cómo va tu fondo ¿Se acordó? Ah, buenísimo Túrim Ahí estás Ahí estás Ahí estás Hizo un turum y desapareciste unos segundos Sí, estoy re lejos Lejísimo Ahí estás Gracias. ¿Te vas a dormir? Que buen fondo. Y el gran lean. Con ese fondo épico, eh. Unas chorreadas ahí en la espalda. Lo de error, si, juegazo Si, todos tenían Man, que bueno, que juegazo Si, pero bueno, si, costaba un juego Si, pero bueno, si, costaba un juego Si, a veces que te enchufaban todos los combos Y depende de como lo enganchabas Hay veces que te cagaban a trompada Pero igual Que era medio difícil de usar Ahí nomás, hablando nomás Me estoy hablando con una piba Si, solo hablar O sea, de nada De verlo en persona, nada Si, o una aplicación parecida como Tinder Esa que se llama Bado Bado Chicas calientes de Garis Claro, eh La pifió un poco con ese cover de Shusutsu Kaisen ¿Es el tema? Si Buenísimo Falta obra tiene Alta obra Alta obra Le metiste ahí Eh, pero Queda bien Son llamativos los colores Bien, zafa La sustancia Sustancia 7 Con eso Medio hora Haciendo los colores Ahí Y después No sé Hace algo parecido Y fue Aparecido Aparecido Estaba escuchando Y juzgando en silencio Hacete el opening de Shingeki Muy bien Nada, va bien Bueno, eh Se fue a toser Mi corazón Encantado Un piso Mi corazón No lo Im티 Cantado No lo No lo No lo No lo . y que suena esa guitarra acá estoy desde lejos acá estoy, acá en la otra cuadra no sé, juego multijugador, no tengo ninguno porque son todo pirata y no puedo jugar vía multijugador es mi culpa, por mi culpa sube el dólar bueno, no conozco juegos online ah bueno, jugamos un minecraft un día, lean jugate un minecraft, lean, aprende te suben seguidores de acá a la china y va con la viola ya estoy amor salvaje y empezaba estaría, ¿no? no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedó el mejor grupo de WhatsApp de la historia. Gracias. No. 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 No, no. No. Boquita el mas grande carajo. No. Alta obra de boquita, loco Se muere La decepción, hermano La traición 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 Y ya está. Gracias. Y bueno, acá ya terminamos, ya me tengo que ir y listo. Tres horas. Y de esta manera, chau, listo, terminamos, ahí está, la toga y la nasuna de Call of the Night y Woku no Hiro, listo, el dibujo, ya estábamos. Gracias por estar, hasta luego.